la cifra de asistentes al plantón de Frena en el Zócalo. Hace unos días, el presidente Andrés Manuel López Obrador, como reseñan aquí en Ruido en la Red, lanzó un reto a Frena para pedirles que si llegaban a 100.000 personas, pues él se iría. Entonces, por esta razón, este Frente Nacional ante Andrés Manuel López Obrador convocó esta manifestación que estamos viendo en este timelapse de webcams de México y convocaron a un notario público para etiquetar a cada uno de los asistentes para ver si juntaban a tal cantidad. Y obviamente no juntaron a 100.000 personas. Lo que están viendo en este momento son las personas que van llegando a la parte desocupada del Zócalo, al lado de donde están las primeras carpas, luego dejan otras carpas vacías. La policía de la Ciudad de México, de acuerdo a Aristegui Noticias, hizo un conteo de 5.000 personas y Frena dice que son 153.000. Este video no es para denostar o apoyar a Frena, es simplemente por una razón importante. La cifra de eventos y la forma en cómo medimos qué tanto éxito tiene o no una concentración en el Zócalo, pues históricamente le ha ayudado a movimientos sociales en el pasado, como Ya Me Cansé, como las marchas por Ayotzinapa y décadas anteriores a muchos movimientos, como el movimiento del 68, muchas protestas estudiantiles, muchos actos políticos y culturales. Entonces es importante para toda la gente no banalizar el tema de la ocupación del Zócalo. Obviamente Frena no reunió 100.000 personas allí, pero es importante definir un parámetro para saber qué tanto está ocupada una plaza. El Zócalo difícilmente aguanta 200.000 personas en la plancha, incluso con la remodelación que le hicieron en el gobierno de Mancera no alcanza tanta gente. Solamente Juan Gabriel o en el concierto de Paul McCartney han reunido más de 200.000 personas y cuando son más de 200.000 personas las calles alrededor del Zócalo están repletas de gente. Es muy importante tener ese parámetro. Las grandes marchas, como en 1994, en apoyo al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, también fue una de las más concurridas, una marcha de un millón de personas y que llegó al Zócalo y que no cabían las personas. Ha habido otros momentos de la vida política donde el Zócalo se llena y alrededor siguen y siguen llegando personas y son marchas muy, muy grandes. Entonces, aquí Gilberto Lozano está intentando recrear las tomas de plazas como Tajir en Egipto en 2011, pero están haciéndolo con simulación. Es decir, este método de lucha válido para muchos movimientos como el 11M, como muchos plantones, como muchos campamentos alrededor del mundo para pedir la destitución de personajes, pues este señor lo está haciendo de una forma como una payasada, hay que decir esa palabra. Sin embargo, como Julio Hernández Astillero y como yo he dicho en la televisión, no hay que menospreciar y no hay que subestimar a Frena, que es en muchas partes una reedición del movimiento cristero, quizás en su versión 3.0, pero no hay que subestimarlos, pero pues tampoco hay que aceptar todo lo que ellos dicen. Yo creo que esto es una expresión de un sector de la población en México, del Bajío, del norte del país, hay un intento de separar a México, lo vemos con la reciente unión de gobernadores que básicamente son del norte y del Bajío y no hay que descartar que en un futuro pues vuelva a haber un ambiente antifederalista y que se promueva la construcción de autonomías o que incluso algunos estados al norte o al sur pues planteen separarse de México, esto está muy adelantado, pues es algo que puede pasar y es la razón por la cual que no hay que desestimar a Frena. Les he recomendado muchas veces el documental Al filo de la democracia, aquí se los voy a poner, que es un gran documental brasileño, un poquito cargado a la izquierda, pero relata muy bien cómo estos movimientos de ultraderecha, ultracatólicos, empresarios ultracatólicos, pues empezaron con actos, digamos, un poco ridículos, pero después lograron convocar y contagiar a toda la población de la clase media. Hay que recordar que la clase media en cualquier país, incluso en Corea del Norte, es el que decide para dónde va la corriente, las tendencias en cualquier país. Así como en 2018 la clase media y gran parte de la población decisa votó por el presidente Andrés Manuel López Obrador, ese apoyo históricamente en cualquier lado es muy maleable de parte de la clase media, por lo que el presidente tendría que repensar su comunicación, sus políticas, también los simpatizantes de Morena están yéndose muy al extremo, al igual como lo está haciendo la derecha y el escenario desde Salvador Allende hasta lo que pasó con Lula da Silva y con muchos otros gobernantes de izquierda, pues ya sabemos qué ha pasado. Entonces estamos a un momento de ponderar el diálogo, de privilegiar el diálogo y de buscar soluciones y evitar que la ultraderecha y la ultradizquierda pues dominen la conversación política del país. Espero sus comentarios y muchas gracias por seguirnos aquí en Lo que Siga.